El de Charo es todo un ejemplo a seguir. Verán cómo darle la vuelta a un negocio que ya no funciona y ya se ha atrevido. Sus dos bebés le dieron la pista para dar un giro radical a su trabajo. Su tienda iba a la ruina y para sobrevivir ha tenido que coger la sartén por el mango, nunca mejor dicho, y cambiar su negocio. Se llama Charo Rodríguez y ha encontrado la manera de superar la mala racha de su comercio. Hace 12 años montó un local de homenaje del hogar en la que ahora vende ropa de niños. Nosotros, cambio radical de negocio, cerramos una tienda de homenaje y muy relacionada con lo que es el hogar y hemos cambiado por esto, que parece que es un bien más necesario en principio. La idea se la dieron sus dos hijos de tres años y uno y medio. Cuenta que la venta de sartenes y cacerolas ha decrecido al mismo ritmo que el de las viviendas, pero que con crisis o sin ella, a la hora de vestir a los niños, nadie escatima. Hola, buenos días. Hola, buenos días, guapa. Sí. ¿Qué tal? ¿Has visto? Sorprendida, porque yo no me he pensado que había ropa tan linda. Hombre, has visto, hemos cambiado. ¿Qué te parece el cambio? Como venía antes siempre al homenaje y creí que había todavía cosas de cocina. Pues nada, hemos cambiado. Sorprendida. Es que me has enterado pronto, llevamos diez días solo. Muy bien. Acostumbrada a vender sarténes, Charo confiesa que desde que vende ropa se pasa el día doblando camisetas y jerseys, pero que merece la pena el esfuerzo. ¿Ves? Y ahora esto es lo que estamos aprendiendo. Pues ahora tenemos que doblar todo, tenerlo siempre, mantenerlo. Claro, la gente viene y lo desdobla, pero es natural, tienen que verlo. O si no, pues sin ver las cosas difícilmente se pueden comprar. Como hace tan poco tiempo que ha abierto la tienda, aún acude algún que otro cliente despistado. Como esta mujer que fue a por una sartén y acabó comprando un montón de ropita para su sobrina. Me voy a dejar más dinero que si me iba a comprar una sartén, pero bueno, la sobrina es lo que tiene. Hombre, eso lo esperamos, que la demanda de bienes duraderos... Sí, hombre. ...y esto es un consumo más estable. Sí. Esperamos, esperamos. Sí, porque al niño no lo puedes dejar desnudo, o sea que... A mal tiempo, buena cara. Charo es un claro ejemplo de que buscando y con valor siempre se puede encontrar una solución a cualquier problema. Pues mira, este mismo ejemplo podrían aplicarse en estos dos pueblos a los que vamos a ir ahora. Buscar la solución porque son dos pueblos que viven enemistados por un puñado de tierra. Sobre todo desde que llegó la autovía, desde que la construyeron, ya no saben dónde empieza uno y dónde acaba otro. Han acabado en los tribunales.